Canal 13, Bien Nuestro. Los puntanos en particular. Nosotros teníamos preparado un video que seguramente lo vamos a poder ver en un ratito que tiene que ver con esta construcción de la posverdad. ¿Me puede cerrar, por favor, el auricular porque escucho lo que están hablando en el control? La construcción de la posverdad. ¿Qué es la construcción de la posverdad? La construcción de la posverdad es, a partir de una verdad, tratar de construir una realidad que esté en sentido opuesto y que se transforme, para muchos, en una verdad. Algunos medios web que están vinculados con la oposición política han llevado adelante este tipo de prácticas, la de instalar una mentira como si fuera verdad, y les ha ido bastante bien, o aparentemente bien. Ahora, lo que están construyendo es mentiroso. Nosotros estuvimos el lunes en el Molino Fénix. Estuvo Alberto Rodríguez Sá reunido con los trabajadores del plan de inclusión. Aquellos que construyen la posverdad, la mentira, a partir de la realidad, concretamente el portal El Puntano, salió a decir que Alberto en un determinado momento había invitado a gente o a los trabajadores del plan de inclusión que quisieran retirarse lo pudieran hacer y que muchos se levantaron y se fueron. Dos mentiras, planteadas como si fueran realidad. Alberto jamás instó a que se fueran del Molino Fénix, ni los invitó a retirarse, ni tampoco los que estaban se fueron, todos se quedaron. Y se quedaron, además, gustosos, felices, del anuncio que les había hecho el gobernador. Esa es la construcción de la posverdad. La mentira que se construye a partir de una verdad. El que hace, dice la verdad, porque es el que está haciendo y construye a partir de lo que dice y de lo que hace. Y aquellos que están del otro lado tratan de construir en un sentido contrario. La posverdad se diluye frente a los hechos. Es una cosa meramente circunstancial y comunicacional. Pero nosotros estamos aquí para tratar de develar a aquellas cosas que no se dijeron o que se ocultaron y que son verdaderamente escandalosas. Gustavo estuvo en Navia. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Alberto. Buenas noches. Contame. Título. Tirame un título y después lo desarrollamos. El agua de San Luis se vende a los productores de Mendoza por parte de una intendenta que es de Avanzar Cambiemos. Bien. A los productores de Mendoza. El agua de San Luis. Le digo para el señor de San Luis Agua, se llama Pomiro. ¿Pomiro? Es decir, la señora, la mujer, que a su vez su esposo es candidato... A diputado provincial por Avanzar Cambiemos en Dupuy. Se llama Olivero. Osvaldo Olivera. 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 Digo, Olivero que es tan tramposo como Olivera, digo, casi que es una conjunción de nombres. Digo, Olivera y su mujer le venden el agua de San Luis a los productores de Mendoza. Esto es verdaderamente escandaloso. Ustedes pueden ver aquí atrás precisamente de lo que estamos hablando. Este es el río Salado. Este es el río que divide Mendoza con San Luis. Navia está muy cerca del río Salado. La provincia de San Luis invirtió millones de pesos para hacer nuevas perforaciones ahí cerca de Navia, en un lugar que se llama Colonia Calzada. El agua que debe ir al pueblo es vendido con caños que pasan por arriba del río Salado, ahí se notan perfectamente, a productores de Mendoza. Bien. Bueno, estas son las cosas que hacen algunos. Lamentablemente para ellos o para los intereses de ellos nosotros lo descubrimos y se lo vamos a mostrar. Y supongo yo que a partir de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros mostremos se va a abortar absolutamente todo esto. Pero quiero mostrarles algo o quiero que de alguna manera profundicemos este tema. Justo ARAC, un centro ferroviario por excelencia, durante la gestión de Claudio Poggi se vio de alguna manera propensa a acercarse a una situación de satisfacción. ¿Por qué? Porque se había decidido generar una fábrica de vagones. Una fábrica de vagones. ¿Sí? En Justo ARAC. Claudio Poggi, que era el gobernador, hizo una sociedad, que no estaba explicitada en ningún lado, pero una sociedad de hecho, con Ariel Coria, que es el secretario adjunto de la Fraternidad a nivel nacional y es el secretario de la Fraternidad Injusto ARAC. Poggi, que era el gobernador, estoy hablando de fondos públicos, guarda. Ahora, Poggi, que era el gobernador, subsidió a la empresa con 17 millones de pesos para que construyera vagones nuevos. ¿Qué pasó, Gustavo? Los vagones nuevos se debían construirse con materiales nuevos y nunca se hicieron. Se hicieron con rezagos... Sí, en realidad se hicieron. ...de todo el material que estaba tirado en Justo ARAC. Claro. Y la otra particularidad que tenía el negocio es que esos vagones, que debían venderse a precio de costo al propio Estado, que es el que había generado la inversión, se vendieron a precio de mercado. Es decir, la ganancia fueron para dos o tres pícaros, que sabemos cuáles son. Y el gobierno también invirtió en la fábrica. Es decir, que Poggi subsidió a una fábrica de la que era socio, dijeron que iban a construir vagones nuevos y lo hicieron con material de rezago y a su vez el gobierno después terminó comprando los vagones que produjeron con la misma plata que le dio. Una locura. Digo, la fortuna que edificó Poggi en lo personal tiene que ver con este tipo de cosas. Informe. Los vagones de Justo ARAC. El trencito de la alegría que pasó a ser Tren Fantasma. Estamos reactivando la industria del ferrocarril. Estamos transformando el tradicional y tan querido taller de mantenimiento en una fábrica. Había dicho Poggi en febrero de 2015 y le dio a la empresa ferroviaria Consulting 32 millones de pesos para construir 30 vagones de carga. Hasta acá todo bien. El tema es que los vagones, según una auditoría a la que accedió a estado de situación, habrían sido construidos con chatarra abandonada, existente en Justo ARAC y lo nuevo sería viejo. La estafa estaría configurada y Ferroviaria Consulting con el apoyo logístico de un importante dirigente gremial de ARAC, le sacaron a la provincia de San Luis 32 millones de pesos. Pero no solo habrían engañado a la provincia usando rezagos, abaratando al máximo los costos de fabricación, sino que también usando esa pantalla habrían estafado a varios proveedores con millones en cheques sin fondo, según lo informado por el Banco Central. Por otra parte, no menos importante, están los empleados a quienes les decían que arreglarían su situación y cobraban solo 7.000 pesos mensuales hasta con tres meses de atraso. Esto dio lugar a que la provincia interviniera ante el conflicto de cuasi-estafa y falta de pago y operó para que otra empresa tomara las riendas de una estafa que ya tiene destino de tribunales. Es decir, los talleres ferroviarios operados desde el año 2015 por la empresa Consulting Ferroviario Sociedad Anónima fueron transferidos a la empresa argentina Fierce Security. La firma, con asiento en Buenos Aires, asumió las deudas e inmediatamente ordenaron su administración. Además, se presentó un plan de mejoras de las instalaciones y los empleados que ya cuentan con herramientas y la nueva vestimenta de trabajo. La información fue ratificada por trabajadores del taller quienes reconocieron que se saldaron las deudas salariales de los últimos dos meses y se pagaron los aguinaldos adeudados. Fierce Security, una empresa reconocida en su actividad, diversifica así sus intereses y crea una nueva unidad de negocios. Lo importante es que arranca un nuevo ciclo, creemos el negocio, saneamos deudas, estamos mejorando infraestructura y compramos nuevas herramientas y ropa de trabajo y en las próximas semanas haremos anuncios más concretos de nuestros objetivos. Adelantaron de esta forma desde la empresa. Con todo lo expuesto, hicieron los vagones, o una parte, con rezagos usados. Le pagaban a los empleados en negro y fuera de término. Millones en cheques sin fondo. ¿Y quién se quedó con la plata? La estafa al estado de San Luis está semiprobada. Y el amor de algunos dirigentes por Poggi probaría hacia dónde fue el dinero destinado a la fabricación de vagones que resultaron, con la manufacturación más baja, los más caros del mundo. Bueno, Poggi y Coria, socios, Ariel Coria, socios, realmente hicieron un excelente negocio. El tema es que no le pagaron a nadie. Y figuran en el Banco Central con un problema bastante... Tiene 93 cheques sin fondos por 5 millones de pesos que no se han cobrado. Y figuran con categoría 5 de incobrables... Nosotros tenemos imágenes. A ver, las vamos a ver. Tenemos imágenes de los cheques. Nosotros los tenemos acá. A ver, ahí está. Ahí está. Ese es el resumen que da el Banco Central de los cheques sin fondos. A ver, tenemos otra hoja más. Digo, porque son muchísimas. Estamos un poquito lentos, me parece. Estamos un poquito lentos. Pero bueno, no importa. De lo que estamos hablando es de esto. De la cantidad de cheques sin fondos que libró esta empresa... Consulting Ferroviaria Sociedad Anónima. Consulting Ferroviaria Sociedad Anónima. El que figuraba, digamos, como dueño es Sergio Rojas. El último amigo de Ariel Coria. Hay una foto, ¿no es cierto? Sí. Hay una foto donde aparece precisamente... Coria, Poggi y Rojas. ¿Sí? Bueno. No, no, esa no es. Ahí está. No, no. Esa no es. Esa no es. Bueno, vamos a la otra. La situación es una situación bastante grave, la que se produjo. Indudablemente, se salió a resolver y se resolvió de la mejor manera. Juan Pablo Funes, ¿cómo estás? Hola, Alberto. ¿Cómo andamos? Bien. Bien, muy bien. Secretario de Deportes, ¿sí? Una de las bisagras de este gobierno, porque indudablemente ha puesto el acento en el deporte. Y además hay toda una política deportiva que vino a revertir un montón de otras situaciones que tienen que ver con un derroche del dinero que se reinvirtió, se reordenó o se redireccionó. ¿Es así? Sí, una política deportiva de verdad. Una política centrada en lo social, no en los papeles ni en lo visual, sino en la profundidad y la transformación del deporte. Así que con mucha felicidad podemos saber que el deporte de San Luis, después de esta gestión de Alberto Rodríguezano, va a volver a ser nunca la misma. Los clubes y muchas, en muchas aristas del deporte se está transformando permanentemente. Y la verdad que estamos muy contentos porque la gente lo está empezando a ver, lo empieza a reconocer y empieza a ver que la profundidad y la transformación es realmente muy importante. Durante la gestión anterior se hizo una malversación de fondos y, entre otras cosas, se subsidió a un personaje nefasto que aparece vinculado con el triple crimen de General Rodríguez, con el tráfico de Fedrina, con el de Falco que hizo en Estudiantes y en Talleres. Estoy hablando de Carlos Ahumada y que, a su vez, aparece vinculado con la empresa a la que hicimos referencia la semana pasada, que se llama Valle del Colara Minin, que es la que exportó rocas ornamentales a Canadá con cocaína adentro. Que salieron de la planta de Tuxteno que, precisamente, a partir de un lobby de Ahumada, se le entregó y generó todo lo que generó. Informe de Carlos Ahumada y nos metemos con Juan Pablo Bianchi. Hoy el equipo puntano festeja que se pudo mantener en la primera B nacional y que ha empezado una nueva temporada en la máxima categoría del fútbol de ascenso con un triunfo. Es la primera sonrisa de un equipo que casi desaparece ya que padeció la conducción del mismo argento mexicano que arruinó a Talleres de Córdoba. Gastos injustificados, autopréstamo, dinero que no aparece y balance fraudulento son algunas de las artimañas utilizadas por este empresario. Carlos Ahumada Kurz es un empresario argentino con nacionalidad mexicana dedicado principalmente a la minería, la construcción y el fútbol. En San Luis también se dedicó a la minería a través de la empresa Valle del Conlara Minning que, actualmente, está envuelta en un escándalo internacional de tráfico de drogas. Su historia está relacionada con denuncias de delitos, graves polémicas y complejas relaciones de poder. Su currículum en el fútbol no es para nada mejor. En Córdoba no dejó un buen recuerdo. Fue el gerenciador que arruinó a Talleres y lo llevó al Federal A. Una historia parecida pasó con estudiantes de San Luis, al que también gerenció hasta hace muy poco y dejó en ruinas. Según consta, en los balances, la diputada Ivana María Bianchi debió hacerse cargo de la entidad, oficiando de interventora por decisión del gobierno de la provincia, para evitar perder la plaza de la B nacional. En los papeles puede verse diversas maniobras que pusieron en jaque la economía y las finanzas del club. Por ejemplo, consta que la entidad le adeuda al empresario más de 18 millones de pesos debido a préstamos que habría hecho al propio Ahumada Kurz al club entre el año 2014 y 2015. Hubo autoaprobación de balances y llamativas revaluaciones de las propiedades del club. Con todo este contexto y ya en plan de salida, Ahumada convocó a una asamblea en la que se aprobó un balance por un patrimonio neto negativo de 1.395.284 pesos y un déficit operativo de 5.606.162 pesos, pero tuvo tantas irregularidades que posteriormente la justicia lo anuló. Lo llamativo del tema, según la documentación que maneja la intervención, desde el año 2012 hasta el 2015, Ahumada recibió del ex gobernador Claudio Poggi la suma de 23 millones de pesos para la institución. Por otra parte, Estudiantes registraba el ingreso por derechos de televisión de AFA por 1.200.000 pesos por mes, más sponsors y abonos y entradas, aunque de estos registros nada han recibido los interventores actuales. Entonces, ¿en dónde está ese dinero? Ese es el gran misterio. Al Irse Ahumada dejó una deuda con la FIP por 845.478 pesos, recordemos que no pagaba desde enero del año 2015, con ART 302.407 pesos. La Asociación del Fútbol Argentino reclama 2.541.388 pesos por adelantos financieros. Futbolistas argentinos agremiados asegura que no se le abonaron aportes y contribuciones de la obra social y cuota sindical en el periodo de junio del año 2015 a junio del 2016 por 767.713 pesos. La Liga San Luiseña reclama cerca de 245.000 pesos y aportes desde el año 2013 hasta el 2016. Lo que sorprendió a la intervención fueron 12.664.966 pesos en gastos que no cuentan con ningún tipo de respaldo, de los cuales unos 4.164.645 pesos se justifican bajo el ítem gastos extraordinarios, un clásico en maniobras fraudulentas. La salida de Ahumada-Curts se califica como una verdadera huida y en ese escape dejó el club fundido y una deuda millonaria. Este personaje pasó por el fútbol apadrinado por Grondona y en San Luis por Poggi, quien fue su principal benefactor. Bueno, todo esto da para hablar mil cosas. Los 18 millones de pesos, eso que figuran en el informe, tienen que ver con el lavado de dinero. Indudablemente. 18 millones de pesos de una persona que no es ni siquiera monotributista, ¿de dónde sale? Claro. Lavado de dinero. Por supuesto. Bueno, esto de alguna manera fue lo que hubo que salir a modificar. Un estatus quo degradante para la provincia, para la institución y para el deporte en general. Sí, creo que Estudiantes es el ejemplo típico de cómo se hacían las cosas y cómo se empiezan a hacer. Porque bueno, ustedes ya hablaron de todo lo mal que se hacía. Y ahora podemos encontrar una institución que nos arremangamos entre el gobierno de la provincia de San Luis con una maravillosa decisión de Alberto Rodríguez Sá y con la intervención que está haciendo un gran trabajo. Los jugadores cuando llegaban se les debía 7 meses. Hoy están al día. Los jugadores no tenían ART, no tenían ningún tipo de... Estaban en lobos. Hoy están jugando, están al día, están trabajando. Los hinchas estaban lejos de la institución porque no les convenía que estuvieran adentro. Se los incluyó y hoy tienen una comisión del hincha. Nunca se invirtió, de toda esa plata que hablamos, nunca se invirtió ni en las inferiores, ni en las infantiles, ni en la infraestructura deportiva. Hoy estudiantes en diciembre va a estar inaugurando un coliseo nuevo con una escuela generativa y la semana pasada al club de estudiantes se le han dado todos los conjuntos de ropa deportiva para que clasifiquen y jueguen en AFA. Esas comparaciones son las que nosotros tenemos que hacer. Por eso es política deportiva, porque nosotros hacemos de verdad las cosas, no decimos que las hacemos. Y me sumo al análisis que vos hacías de la posverdad. Me parece un análisis brillante porque eso es lo que pasó. Le hicimos creer a que estudiantes estaban generando algo que no se generaba. Hoy realmente podemos ver lo que va a hacer estudiantes y la transformación permanente que va a hacer estudiantes, juventud como emblemas, pero todos los clubes a su vez siguiendo esos pasos. Ahora te pregunto cómo se pudo construir esta nueva etapa deportiva, amando mi club, todo lo que se ha hecho, a partir precisamente de redireccionar fondos. Pero en esta idea de la posverdad yo les propongo a ustedes que miren esto. Falsedades que se fueron diciendo en los últimos tiempos y que tienen que ver precisamente con esta realidad. Mentiroso.com ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y lo van a seguir haciendo, por lo tanto tenés que estar atento para saber cuál es la verdad. de toda esta historia. La única verdad es la realidad. Sí, la realidad, por ejemplo, que tiene que ver con el redireccionamiento que hiciste de fondos que estaban siendo utilizados para otras cosas y que vos lo direccionaste, por ejemplo, para esto que tiene que ver con los clubes que son la base esencial. Digo, todos nos hemos criado en un club. Exacto. ¿Sí? Todos, yo recuerdo mi vida vinculada con un club. ¿Sí? Y esto, que casi es una refundación de los clubes, me parece muy importante. ¿De dónde salieron los fondos? Bueno, primero hay que decir que se cambió totalmente la política deportiva que se llevaba haciendo, por la profundidad de las cuestiones. Se hacían eventos para la afuera y no se pensaba en el adentro. Entonces, encontramos que tenían una dirección en su momento y que fueron originadas para generar turismo, para generar visitas, pero luego se generó en una bolsa. La verdad es que pensar que en el tour de San Luis se gastaba 75 millones de pesos era una locura para los clubes porque era durante siete días disfrutar de algo maravilloso, que era cierto, pero que después los clubes volvían a su misma realidad, a sus mismas problemáticas. Entonces, lo que hicimos fue redireccionar, hablé con el gobernador, explicamos la situación y se acabó. Porque además, esos 75 millones de pesos no estaban bien direccionados, pero no solo no bien direccionados, sino que había muchas cosas extrañas y oscuras. Entonces, lo que se hizo fue decir, vamos a trabajar con los clubes, que como vos dijiste, son la base esencial de la familia y de la sociedad. A partir de eso empezamos a trabajar. Y vos preguntabas recién cómo se hizo las cosas, cómo se hizo toda esta transformación. Y la descripción del proyecto lo dice, amando San Luis, amando mi club. Nosotros amando a nuestra provincia, porque hay que amarla, empezamos a trabajar fuertemente y en cada club encontramos un amigo, encontramos una relación, encontramos mucho maltrato, encontramos muchas veces que le tiraban un cheque por la cabeza. Y le decían, tenés que ponerte acá, sácate la foto acá, y bueno, ahora devolverme el cheque y después yo me saco fotos con los chicos. Y pasó muchas de esas circunstancias. Hoy por hoy, a los clubes no se los usa, se los acompaña, se los escucha y también se les empieza a realizar la transformación. Con mucha paciencia que nos han tenido los clubes, pero la verdad que es maravillosa esta transformación que se está empezando a realizar. En toda la provincia, porque acá tengo un listado de los clubes beneficiarios que son muchísimos. Son 120 clubes en el nuevo departamento, estamos llegando a casi 50 localidades, localidades chiquitas, por ejemplo, estamos hablando de una hermosa localidad como Nogolí. El club defensor de Nogolí en los años, en la gestión de Poggi, fue destruido, porque evidentemente no servía y no acompañaba, eran otras cosas las que interesaban. El club defensor de Nogolí se está ejecutando una obra de 18 millones de pesos. ¿Saben la vida que le va a dar a Nogolí? Claro, claro, claro. Porque la transformación de la vida de los chicos de Nogolí, bueno, esas son las transformaciones... Lo mismo pasa con el club de Nachel, con Potrero, con todos los chicos, porque están los internitos acá, con Merlo, está Ricky acá. Con cada uno de los clubes. Aparte, el acompañamiento dirigencial de cada una de las instituciones, los intendentes, fue muy importante también, porque no solo esto pasaba en estudiantes, porque cuando la Secretaría de Deporte, o en el supuesto caso el Ministerio, no daba el ejemplo, es muy difícil plantearle y sentarte a un club y decir, vos tenés que tener la comisión transparente, tenés que tener los balances, porque si vos no das el ejemplo es muy difícil. Entonces, gracias al acompañamiento de los dirigentes, de un ejemplo que se ha dado desde la Secretaría de Deporte y del Ministerio de Gobierno, se han podido sanear y se han podido ordenar. Todavía nos está costando ese germen del dar y sacarse fotos a través de los chicos, todavía nos está costando. Gustavo, el tema vos lo conoces bien, ¿sí? 160 millones de pesos se gastaron en vender humo con los Juegos Panamericanos 2015. Sí. No sé si recordás. Sí, claro. Paseos por el mundo, festicholas, de todo un poco, ¿para qué? Eso lo definía básicamente Sandra Correa, ¿eh? Digo, no lo definía Poggi. Poggi es un tipo muy dominado por su mujer, ¿sí? Eso lo definía Sandra Correa, ¿sí? Que es la esposa de Poggi, ¿sí? Que es la esposa de Poggi, ¿sí? Es decir, el tema de los Panamericanos no se le ocurrió a Poggi, se le ocurrió a la mujer de Poggi. Para conocer el mundo. Para conocer el mundo, ¿sí? ¿Qué más? Vanidades de distinto tipo, ¿no es cierto? 102 millones se gastaron en tour, entre otras cosas. O sea, suma 102 millones, 160 millones, ¿cuánto es? Claro, es mucho. Es realmente mucho. Digo, Juan Piz, ¿cómo sigue todo esto? Porque realmente lo que se ha hecho con los clubes es fantástico y a donde vayas ves que se están haciendo cosas y se está de alguna manera refundando la mayoría de lo que se ha hecho. Sí, es la refundación del deporte de la provincia, es la refundación de clubes, de poder pensar en que cada localidad, pero en cada barrio va a haber un club, se van a sentir contenido, pero realmente con puertas abiertas, con los abuelos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, las mujeres, todos conviviendo como se criaron ustedes en otra época y que lamentablemente eso se fue perdiendo con el tiempo. Hoy lo vamos a volver a tener. Estamos en un proceso de trabajo constante, estamos trabajando mucho, muy contentos por la recepción de la gente y la recepción de todos los clubes. Los clubes están muy felices con esto porque saben que ellos son el centro del deporte de la provincia. Estamos muy orgullosos de trabajar con ellos, no aprovecharnos de ellos, sino trabajar con ellos. ¿Qué es lo que corresponde? Y estamos totalmente agradecidos de la sociedad que nos está acompañando en esta transformación porque tienen que, a partir de ahora, apropiar y adueñar de los clubes los socios y a partir de eso vamos a hacer una transformación que va a llevar un tiempo porque han empezado 25, 30 obras de las 120, imagínense lo que va a ser. Y además en cada obra, cada vez que empieza, se toma gente de diferentes lugares, empieza a generarse... Se crea un círculo virtuoso. Es maravilloso. Es maravilloso. Realmente es maravilloso. Lo seguimos el tema. Cuando quieras, Alberto. Estamos muy orgullosos de eso. Me encanta que hayas venido. Pero no te vayas porque en esta idea de la malversación de los fondos que se ha hecho, de los fondos públicos, por supuesto, de los fondos de cada uno de los que eran funcionarios en ese momento, se creó una fundación que se llamaba Emprender. Una fundación que tenía como objetivo acompañar a las pequeñas empresas, a las nuevas empresas de pequeños emprendedores, precisamente como para que se pudieran instalar en el mercado de las pymes. El mercado de las pymes tiene una debilidad, que es que si vos no las seguís y no las apuntarás, tienden al fracaso al poco tiempo, porque no tienen recursos económicos. Se cambió la idea de lo que eran las nuevas empresas para jóvenes emprendedores. Porque lo que era un crédito, ¿está bien lo que estoy diciendo? Se terminó transformando en un subsidio porque nadie devolvió nada. O por lo menos nadie le devolvió nada al gobierno. Y la gente que de alguna manera tenía que velar para que las empresas jóvenes triunfaran, prosperaran, eran funcionarios del gobierno. Que cobraban como funcionarios del gobierno, la mayoría ministros, y a su vez cobraban como tutores para que tutorearan el éxito de las empresas. Las empresas fracasaron todas, salvo excepciones. Y los tutores cobraban por las dos ventanillas. Nosotros vamos a mostrar ahora, porque esto lo vamos a mostrar después en profundidad, una de las facturas. Una de las facturas que está vinculado con alguien que hoy es el secretario de Extensión Universitaria de la UNBIME. Es casi una patada, iba a decir en los huevos, pero no se dice, ¿sí? Que este señor sea el secretario de Extensión Universitaria de la UNBIME. Un lugar emblemático. Este señor se llama Rudy Cámara. Rudy Roberto Cámara. Explícame, Gustavo. Bueno, Rudy Roberto Cámara en ese momento era el jefe de los emprendedores en Villa Mercedes. Sí. Y a su vez era tutor de los emprendedores de Villa Mercedes. Es decir, cobraba por las dos ventanillas. ¿Cobraba por las dos ventanillas? ¿Cuánto cobraba? Un buen pícaro. Sí. Digamos, en realidad cobraban, esta es una factura, pero hay de todo. Esa es la primera factura. Y tenemos un montón de facturas que las tenemos acá y las vamos a mostrar en un ratito. Es un verdadero despropósito. Pero, muchachos, sepan que van a tener que pasar por los tribunales. Sepan que van a tener que ir a la justicia. Ustedes malversaron fondos públicos. Se la chorearon todas. Se la llevaron todas. La van a tener que devolver. La van a tener que devolver. Así que si la gastaron, vean cómo hacen para ahorrarla porque la van a tener que devolver porque esa plata es del pueblo de San Luis. Nos vamos al primer corte con este informe. Bienvenidos al botón de la noticia política. A ver, San Luis Echos, recordemos una enseñanza que nos dejó la vieja alianza. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Desde Frontisi hasta mi caso, hasta de la Rúa, ningún presidente no peronista terminó el mandato. Pasan los años y se siguen votando entre ellos. Tal para cual. ¿Usted lo votó a Macri? Sí. ¿Es lo que usted esperaba de él? No. Le damos la bienvenida a la nueva alianza. Una que nos trae a la memoria viejas alianzas, donde la mezcla de partidos y personajes que siempre estuvieron en contra, de golpe son como hermanos. Aparte, en este malón, ninguno quiere perder protagonismo. Según Poggi, él es el cacique y los demás son indios. Llegamos a conformar este frente, este frente a avanzar y cambiemos por San Luis. Según Ricardo, el cacique es él, los otros indios. La UCR y el PRO y cambiemos va a ser un factor fundamental, abierto a la convergencia con otros partidos, como avanzar. Pero para Macri, esta tribu tiene solo un cacique. Los demás no existen. Unas pruebitas más de este nuevo revuelto de alianzas y algunas dudas que nos quedan. Oye, ¿es justicialista? Creo que mis convicciones es justicialista, las banderas de la justicia social. Pero también es macrista y eso no tiene nada de justicialista. Bueno, yo un poco, me arrimé un poco más al espacio de cambio. Ah, claro, te arrimaste un poquito nada más. Está bien, en las alianzas está todo permitido hasta que, boom, cuando hay que acomodarse, vuelen el helicóptero. Ah, bueno, intentar quedar bien con Dios y con el diablo termina mal. Y como todo lo que se hace mal, termina mal. Todo San Luis ve lo que aparentan ser, pero pocos experimentan lo que realmente son. No tienen propuestas, inflan globos, venden humo, pero cantan y bailan. Yo los voto, ¿eh? Este es el cambio que necesitamos, seguro. Hoy, inmortales, el grito sagrado. ¡Y el que nos haces un pichu frío, el que nos haces! ¡Wii, wii, 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 rock you! Sí, es una gran, una preocupación enorme esto, las cosas que nos están pasando. La misma camiseta, el mismo equipo, la misma pelota, la misma cancha, la misma hinchada. Ya sabemos cómo termina este rejunte, como en el Mundial 2001. Convoca a los de la alianza, a los peronistas. Hemos hecho un frente con Cambiemos, inclusive libres del sur, la democracia independiente. Radicales, peronistas, militantes que meditan, coalición cívica, socialistas. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Demasiadas coincidencias. La vieja alianza se fue en helicóptero y Macri ya está practicando en otro. Creo que es el mismo con el que se fue. Llegó el presidente Macri en helicóptero. Me da miedo decir esto, pero lo veo tan parecido a De La Rúa. Alianzas, pactos, uniones y treguas temporales son los principales recursos que utilizarán todos aquellos roedores desesperados por llegar al poder. Cambiemos. Volvimos. Vías de comunicación abiertas. A ver, poneme el número para que la gente se comunique con nosotros. Dame algunos de los WhatsApp que están llegando, que son cientos. A ver, tirame alguno. Hola, buenas noches. Ponémelo en el Google. Hola, buenas noches. Quisiera saber si saben cómo está la situación de los emprendedores del Club Estudiantes. Maximiliano Estudillo. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Maxi, por comunicarse. A ver, dame otro. Alberto, ese delincuente ahumada le quedó debiéndole, quedó debiendo a un humilde trabajador, 150 mil pesos, al dueño del restaurante La Cantina de Cacho. Lo fundió, ese, bueno, y ahí lo, ese hijo de puta, dice. Le hizo cerrar la parrilla que quedaba en Maipú y Avenida España. Saludos Lito Vázquez, o Velázquez, perdón. Lito Velázquez. A ver, dame otro, dame otro. Soy Sandra, no tienen otra cosa que hablar de Poggi. Es interesante su nombre porque siempre hablan de él y justo ahora empieza este programa Berreta para hablar de él nada más. Hablen de otra cosa, por favor, no tienen otro tema. Y el otro pelado es un títere, debe ser por mí o por Gustavo, no sé por quién. Y bueno, lo que sigue tiene el mismo tenor, dame otro, ¿sí? La primera vez que un ministro de seguridad se ve preocupado, continúa, acepte las sugerencias, esto en relación al programa pasado. Dame otro, saquen la careta a Poggi. Y acá en Salud y nos quejamos de nuestro gobierno. Gracias Alberto y Adolfo por pensar en los más humildes, nuestros niños están bien nutridos. Acá a fin de mes cobramos al día, por favor, pasen el video para que vean la solidaridad para los hermanos del Norte y Misiones. Si nosotros hablamos de Poggi, a ver, vení, vení acá. Nosotros hablamos de Poggi porque fue el anterior gobernador, porque hizo un verdadero desastre, porque se robó casi todo y porque además articuló, recién lo veíamos ahumada, hablábamos del Valle del Colar a Minin, la fábrica de vagones y la fundación Nuevos Emprendedores, que fue una manera de licuar plata para llevársela a través de los funcionarios. Nosotros mostrábamos una de las facturas, la de Rudy y Cámara, pero tenemos más, Gustavo. Tenemos facturas de las vanidades de la Fundación Emprendedores. De las vanidades, claro. Los muchachos tenían vanidades, ¿sí? Como no podía ser de otra manera. Gastaban a discreción y a su vez le facturaban a la Secretaría General de la Gobernación, que vamos a tener la factura, por los miles de pesos que se gastaban en whisky, ferne, vino blanco. No, pero lo que pasa es que cuando vos estás en un determinado lugar como ese, tenés que tomar bien, porque te puede hacer mal, tenés que comer bien, ¿sí? No hay servicio escor ahí, facturado, no. No, no, eso no. Menos mal, si no, qué escándalo que sería. Pero bueno, de cualquier manera es un verdadero escándalo, porque lo que hicieron, muchachos, es de terror. Se la robaron toda. Le voy a hablar a Macri. Acércate. Le voy a hablar a Macri. Macri. Además nos ve Macri, ¿eh? Quiero que sepa que nos ve. Macri. Poggi te va a cagar. El tipo es un cagador. Es un traidor. El que traiciona una vez, traiciona cien veces. Te va a traicionar y te va a cagar. Te lo dije. Gracias, señor presidente. A ver, vos tenemos facturas de las que vos hacías referencia, ¿sí? A ver, facturas de la Fundación Emprender. A ver, ahí tenemos otra, ¿sí? Fundación Emprender, Secretaría General de Estado Legal y Técnica, ¿sí? Terraza del Portezuelo, Logística y Organización, no sé qué, Primera Expo Nuevas Empresas, 283.643, ¿sí? De esas hay montones. ¿Hay muchas? A ver, otra, a ver, mostrame otra, ¿sí? Servicentro Don Cruz, Estación de Servicio, ¿sí? Ah, los chicos tenían que cargar nafta, es como gente... Los tutores no viajaban en colectivo. Los tutores no viajaban en colectivo. 37 lucas en nafta, ¿sí? 37.500. A ver, dame otra, ¿sí? Dame otra. 37.500 en nafta. María Jorgenina Poggi, ¿qué casualidad? Tiene el mismo pedido que el exgobernador. María Jorgenina Poggi, contadora pública. Servicios, ¿sí? En la primera... ¿Qué curro que fue esa primera Expo Nuevas Empresas? 14.000 mangos, no le facturó tanto. Por ser la sobrina, podría haber facturado más. Le facturó 14 lucas. La sobrina de Poggi le facturaba a Poggi 14 lucas, ¿sí? Ahí está. Y Rudy Roberto Cámara, en concepto de organización de la primera Expo, bueno, todo con lo mismo, 14 lucas también, ¿sí? ¿Esta es la última o tenemos más? No, está en la factura de las vanidades. A ver, la factura de vanidades, ahí. Búscamela y ponémela, ¿sí? Vanidades de qué tipo? Alcohol, todo ese tipo de cosas. Alcohol libre. Alcohol libre, ¿sí? A ver. Bueno, la teníamos, juro por Dios que la teníamos, ¿sí? El otro día se entregaron viviendas en Merlo, que habían quedado inconclusas, ¿sí? Estas viviendas fueron, en principio, otorgadas para que las construyera Alfa y Omega. Alfa y Omega era una empresa que al principio del gobierno de Poggi no se sabía que existía y desde el primer momento en que entró Claudio Poggi empezó a facturar millones. ¿Qué pasó en Merlo? Pasó con las viviendas y pasó con el hospital. La empresa siguió sobrecertificando, digamos, las obras y en julio de 2015, luego de certificarse o de autocertificarse, digamos, con la complacencia de quienes eran los que debían supervisar, abandonó la obra. Y no solo que abandonó la obra, sino que dejó 30 millones de pesos en cheques sin fondo a los comerciantes de la Villa de Merlo. Ricky, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches a Gustavo y a toda la teleaudiencia. Bueno, estás acompañado por Mónica Rosales y por Samir Ebonino, ¿sí? Adjudicatarias, gracias a Dios, después de mucho tiempo de las viviendas, ¿sí? Que habían quedado inconclusas, ¿sí? Yo les propongo lo siguiente. Miremos el siguiente informe y después nos metemos en esto, que indudablemente ha sido una satisfacción para ustedes y para todos, porque todos queríamos que las casas se terminaran, ¿sí? A ver, lo vemos. Poggi y las 272 viviendas en Merlo. ¿Qué era dura o desmemoriado? Parece que quiere quedar bien, pero su vanidad lo supera. El actual gobierno de la provincia de San Luis el pasado viernes hizo entrega de las 272 viviendas que el mismo Poggi abandonó con estafa incluida por parte de la empresa preferida de su gobierno. Hablamos de Alfa y Omega. Lo que nadie olvida, menos aún los merlinos a quienes entregaron millones de pesos en cheques sin fondo y los afectados que conocen la realidad. Increíblemente, Poggi quiso hacerse el superado y hacer creer que en dos años la gente se olvida. El sábado, lleno de soberbia en su página Z-Ball, Poggi recordó cómo empezó las 272 viviendas de Merlo, pero se olvidó de recordar la estafa que cometió con Alfa y Omega al abandonar la obra para llenar de millones a la fundación de su mujer y dejar sin casa desde julio del 2015 a 272 familias merlinas. La hipocresía de creerse perfecto o hacerlo creer es ya de por sí alarmante. Basta recordar el desastre que dejó no solamente en Merlo, sino en las 3.500 casas que abandonó por falta de pago el ex gobernador. Muestran que la impunidad de gestión que pretende mostrar Poggi no se corresponde con la realidad. Una verdadera pena que el superado Poggi no fue el viernes a Merlo a poner su cara y su sonrisa. Nos decía ayer Juan, un albañil contratista estafado por Poggi y Alfa y Omega, pues luego de que la empresa se fuera no apareció nunca más. Por otra parte, Luis, un vecino y comerciante de Merlo, a quien le adeudan más de un millón de pesos, pues le entregaron varios cheques sin fondo, declaró que el dueño de Alfa y Omega, el ingeniero Cortés, decía ser amigo de Poggi y por eso se libraría. Lo cierto es que terminó presentando la quiebra y se fue sin pagar a nadie. ¡Una verdadera estafa! Ricky, bueno, una enorme satisfacción. Después de un montón de tiempo de estar parado esto, definitivamente se pudo entregar 272 viviendas que realmente ellas y todos como ellas estaban esperando que se pudieran hacer realidad, ¿sí? Sí, la verdad que vivimos una linda jornada con todos los beneficiarios, con todos los adjudicatarios que estaban esperando desde hace años, desde la Navidad de 2015. Digamos que esa fue la fecha que le prometieron a los adjudicatarios y desde donde comenzó un largo periodo de espera, pero que se culminó con este momento de felicidad. Pero que mucho antes se habían dejado paradas, paralizadas. Sí, y sobre todo, más allá de lo que explica muy bien el informe, cómo se fue alterando la paz social en Merlo. Claro. Porque ahí hoy vemos las fotos de las movilizaciones, de las marchas, pero que vivirlas, fueron una circunstancia negativa para toda la comunidad, para todo el pueblo, sobre todo para las autoridades que estaban gestionando la posibilidad de terminar el barrio y acompañando a los adjudicatarios en la larga espera y en la incertidumbre. Bien, ¿cómo han vivido ustedes esto de poder recibir la casa después de un montón de tiempo de espera? Y, bueno, hoy pudiendo tener la satisfacción de ya estar viviendo, ya estar instalada, por supuesto, ¿sí? Sí, con mucha alegría, con mucha emoción, porque todos estos años ha sido terrible estar lidiando con esa promesa que quedó ahí, que no se cumplió. Gracias a la gestión también de ellos, pudimos cumplir nuestro sueño de tener ahora nuestro hogar, nuestro tan deseado hogar que por muchos años estuvo ahí en la espera. ¿Cómo lo viviste vos? Presentemos a las niñas, presentense, a ver, ¿cómo te llamás vos? Hablé en el micrófono. Saludá a todas tus amigas de Merlo que te deben estar viendo en este momento, ¿sí? La chica del colegio, ¿eh? Saludalas. ¿Sí? ¿A qué colegio vas? Al Santiago Beso. Al Santiago Beso. Bueno, contame cómo has vivido vos. Una alegría inmensa, imagínate. O sea, fue desde el momento que empezamos a firmar el contrato, simplemente cuando los chicos de vivienda se empezaron a comunicar con nosotros y ya informarnos, la próxima reunión tenemos en tal lugar, o sea, es algo expectante y todas con lágrimas de alegría. Sentimientos encontrados, lloras de alegría, de emoción. Yo te comento algo. Yo vengo de una localidad que se llama La Lomita. Toda la vida viví con piso de tierra, conviviendo con mis hermanos, o sea, y que hoy por hoy yo a mi edad y mi hija tenga su propia piecita, su habitación, imagínate lo que es para mí personalmente poder brindarle su hogar a mi hija. Soy mamá sola con ella, o sea, y ya te lo cuento y me emociono, me vuelvo a emocionar. Pero me encanta que me lo cuentes, porque además, es decir, es un testimonio fiel de lo que se vive cuando se recibe una vivienda y cuando las situaciones han sido adversas y te ha tocado luchar contra un montón de cosas. Lidiar con alquiler, lidiar con esto más el costo de vida en Merlo, o sea, no es muy bajo, convengamos que, y ser una mamá sola es costoso, es costoso. No tengo ninguna duda. ¿Cómo te llamás vos? Ahí, presentate al micrófono. María de Luján, yo soy un... ¿Y a qué colegio vas? Al Santiago Beso. Al Santiago Beso también. Digo, realmente nos sentimos muy contentos por ustedes y por el resto, las 270 familias que junto a ustedes recibieron su vivienda. Digo, toda una satisfacción, este tema lo hemos seguido juntos desde siempre. Lo lamentable de todo esto, todo lo que se produjo, no solamente por la no entrega de las viviendas, sino también por el tendal de afectados que se produjo como consecuencia de la exerción de las empresas a las que les habían adjudicado la construcción de las viviendas. Sí, comerciantes que tuvieron mucho tiempo para cobrar su deuda, que también eran parte de esa inestabilidad social. El Consejo Deliberante por una decisión impulsada desde la oposición que prohibió a Alfa y Omega seguir trabajando en Merlo, entonces tampoco pudo trabajar lo poco que le quedaba para cumplir su contrato. Bueno, y después vino todo el proceso que marca el contraste. La promesa que no se cumplió de Navidad de 2015 con la responsabilidad y la prudencia a partir del gobierno de Alberto Rodríguez, con su ministro de Infraestructura, Felipe Tomasevich, que dijeron, ya vamos a empezar. La prudencia, eso es... Yo quiero destacar algo, quiero destacar la gestión de Tomasevich, porque es un tipo que realmente ha ayudado mucho al gobernador a cumplir con la palabra empeñada, que en la función pública tiene un valor cualitativo. Cada vez que se dijo una determinada fecha se cumplió, y eso me parece que es realmente para destacar. Sí, sobre todo el valor de no dar una fecha, no generarle ansiedad a los adjudicatarios, y luego el trabajo de la Secretaría de Vivienda con todo el equipo de los chicos que fueron trabajando en Merlo, que supieron contener muy bien al grupo de adjudicatarios, no solo los 272, está en la familia, los padres, los tíos, los hermanos, que sienten la misma inquietud, y que los chicos de vivienda hicieron, o la Secretaría de Vivienda hizo un trabajo excepcional, hasta la entrega de las casas, en donde, bueno, pudimos compartir una hermosa tarde con ellos, pero también con Adolfo, en una jornada inolvidable para cada uno de los 272 adjudicatarios. Bueno, digo, ¿cómo se imaginan ahora que tienen la casa el futuro? Digo, porque ya han resuelto una parte muy importante de la vida de cada uno, ¿no? Digo, tener la casa propia, ¿sí? Nuestro hogar, nuestro hogar. ¿Cuántos hijos tenés? Ella y yo somos las dos solas. Ah, ¿también? Sí, sí. Así que estamos... Quiero decir algo, entreterones del programa, ¿ella alguna vez sirvió café acá? Porque nosotros teníamos, un amigo nos ofrecía el servicio de catering para poder ofrecer a los amigos que vienen, hoy solamente tenemos agua, y ella alguna vez tuvo la oportunidad y lo hizo muy bien de venir y servir el café. Así que me alegro mucho por vos. Además, cuando te viste, dije, te conozco de alguna vez, me dijiste que sí, ¿sí? Digo, una enorme alegría. Bueno, igual para nosotros, y estar acá con esta alegría inmensa de compartir nuestro sueño y toda la emoción que vivimos en la entrega de mi casa. Y ahora poner linda la casa. Hermosa, sí, con mucho amor. Con mucho amor. Sí. ¿Vos también? Embellecerla, claro. Embellecerla y, bueno, darle... A ver, lo que se pagaba en alquiler, ahora vamos a ponerlo en la casa, o alguna actividad extra para mi hija. Claro. Uno ya tiene otros proyectos. Otra perspectiva. Gustavo. Alfa y Omega no le pagó a nadie. Sí. Terminó concursada y todavía hay una cola de gente buscando de alguna manera cobrar, si es que cobre en algún momento. Bueno, ojalá que así sea. Ricky, digo, este escenario, estamos hablando de esto, tiene que ver con otras cosas que indudablemente también se están haciendo y que realmente generan matices que son diferenciadores y propositivos, ¿sí? Sí, yo creo que sí, que esto es una muestra de la responsabilidad, de cómo está trabajando el gobierno de Alberto Rodríguez Sá, de sus ministros en cada uno de los temas, particularmente en Merlo, en algunas cuestiones pendientes como era la entrega de estas viviendas, y como también es la próxima inauguración del hospital que nos va a dar un impulso muy importante. ¿Eso para cuándo está previsto? Diciembre, para fin de año, un hospital que va a cubrir toda la región, una nueva región en el tema de salud, y que indudablemente va como respuesta a todas las necesidades que le fueron marcando al gobernador en este tiempo los merlinos. También que incluye y abarca toda la región, porque esto va a servir para toda la costa de los Comechingones, inclusive a vecinos de Santa Rosa, y del otro lado que decimos nosotros que es la provincia de Córdoba, las localidades cercanas, ¿no? Entonces va a ser una gran respuesta, y creo que, vuelvo a esto, prudencia y responsabilidad que está demostrando el gobierno, y que nosotros esperamos que el pueblo también lo considere. Por supuesto, y ustedes a disfrutar, que es lo que corresponde, que es lo que les toca ahora después de tanto tiempo de espera. Nos dura la alegría y es como que llegás a tu casa y bueno, decís, sigue, seguimos felices. Claro, gracias, me encantó que vinieran, gracias a ustedes. Realmente, digo, qué bueno que se puedan vivir este tipo de cosas, qué bueno que nosotros las podamos contar, qué bueno que de alguna manera hagamos partícipes a mucha más gente que también está esperando poder vivir esta instancia. Presentamos, aquí nos están acompañando, Daniel Orlando, Intendente de Merlo, que va por su, de Merlo, de Potrero de los Funes, que va por su reelección, y Miguel Bertola, Intendente de Naschel, que también va por su reelección. Los dos, digo, y no es porque estén acá, sino porque realmente es objetivo, han hecho una muy buena gestión. Es decir, indudablemente han dado un salto de calidad en la localidad, y me parece que de cara al futuro seguramente se van a imponer nuevos desafíos. Dani, contame cómo ves esta situación de hoy y cómo ves el futuro, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, Alberto. Y la verdad que, bien, estamos muy contentos por la recepción que estamos teniendo con los vecinos, el reconocimiento del trabajo de estos años que es importante, y con mucho optimismo para el 22 de octubre y también para lo que viene, ¿no? Lo que viene es que es un potrero con muchísimos más eventos, con más apuestas hacia la cultura, con más apuestas hacia la educación, con una escuela nueva, realmente con sueños de un potrero productivo, de un potrero ecológico, de un potrero ambiental, y un potrero turístico que es lo que nos genera trabajo permanentemente. Así que la verdad que muy contentos y con muchas ganas de seguir trabajando, y ahora solucionando un problema que realmente es grave para, o fue grave para la localidad, que era el tema del interurbano, donde ya lo hemos solucionado, la gente de Potrero de los Fúneos estaba... ¿Va a pasar un avisito? Está la gente de la UTA acá. Así que vamos a hablar en instantes con ellos, porque nuevamente se generó todo un problema con Transpuntano, que lo vamos a poder charlar precisamente con la gente de la UTA, a quien le agradecemos la deferencia de que hayan venido hasta aquí, hasta el estudio. Bueno, algo de eso también se trataba, ¿no? De esto de la preocupación que tenía la gente de Potrero de los Fúneos, del volcán de Juana Coslá y de todas las ciudades alrededor de la ciudad de San Luis, con esta ordenanza que se quería impulsar desde el Ejecutivo Municipal de Ponce, con que no ingresen más el interurbano a San Luis. Digo, a ver, entremos a conjeturar, entremos a conjeturar, porque ya que estamos lo hacemos. ¿Por qué habrá propuesto esta idea? ¿Vos por qué creés que lo hizo? Yo creo que en un principio, creo que era para cubrir una parte del déficit que tiene Transpuntano, y por otro lado, porque me parece que hay una falta de conocimiento de cómo se está manejando en el mundo el tema del transporte público de pasajeros, el transporte público de pasajeros, el que tiene que llegar a las ciudades y lo más cercano a las escuelas, a los bancos, a los centros de salud, a los hospitales, y no el automóvil. Y acá se quiso hacer al revés. Bueno, hemos tenido una reunión con la Comisión de Transporte, con los concejales de la Comisión de Transporte de la Ciudad de San Luis, donde hemos acordado que esto lo vamos a tratar dentro de 30 días con todas las partes involucradas. Las partes involucradas son los intendentes de las localidades del interior del departamento, con el intendente de la Ciudad de San Luis, con los presidentes de los consejos del liberante, con las empresas de transporte que entran a la ciudad, con los vecinos, hay 40 vecinos o 40 firmas de vecinos de la calle Bolívar que quieren que siga entrando el interurbano. Y bueno, creo que es una buena medida y una buena noticia para los vecinos que estaban preocupados. Y otra buena noticia es que hemos anunciado la compra de vehículos para tener un transporte urbano de pasajeros en la localidad de Potrero de los Funes. Eso está bueno. Está muy bueno porque Potrero ha crecido muchísimo. Y estamos muy desconectados. Hay barrios que están alejados del casco céntrico, del centro cívico, y que por ahí no pueden ir al mercado, no pueden ir al centro de salud, los niños que tienen que llegar a la escuela. Y esto nos va a dar una conectividad interna sumamente interesante. Y por otro lado, hemos acordado con la Secretaría de Transporte de la provincia que este transporte urbano tenga una frecuencia no regular a la maternidad, que realmente es sumamente importante, porque nuestras mujeres tienen que tomarse dos colectivos para venir a la ciudad de San Luis y después ir al Teresita de Baigorria con otro colectivo. Y esto le va a solucionar un problema a todas las mujeres de Potrero de los Funes. Miguel, Nachel está muy lindo. Realmente vos vas y ves que realmente la cosa funciona. Digo, ¿cómo hiciste? ¿Qué desafíos te has impuesto de cara al futuro? Déjame contar algo. El domingo, y esto para mí marca claramente cuando alguien está involucrado directamente con la comunidad. Me llamó Miguel, necesitaba comunicarse con el Ministro de Seguridad. Así lo hizo. Había una chica, o hay una chica, que se llama Eugenia Tolosa, que tiene una situación particular familiar realmente muy compleja. Su esposo, que se llama... Ulises. Ulises, aún teniendo una perimetral, la trajerede, la viola, y la ha golpeado en reiteradas oportunidades. Esto con la anuencia del comisario de Nachel, que se llama Villafañi, que es... Es decir, tener un comisario como Villafañi en Nachel es más o menos como tener un zorro cuidando las gallinas. El tipo está vinculado absolutamente con todas las cosas malas que pasan en Nachel. Ojalá, ojalá que lo cambie. El otro día yo lo denuncié. El tipo es casi delictual en su accionar. Por lo tanto, no puede ser un comisario jamás. Dicho esto, y por eso lo estoy obviando a Miguel Bertola, para que no se involucre en mi comentario. Nachel está muy lindo. Y vos te involucraste en la situación que estaba viviendo esta chica. Sí, no, no. Realmente era una situación dificilísima que se estaba pasando durante el fin de semana y no nos podíamos quedar a esperar a lamentar a alguna víctima o algo más que ya nos había pasado anteriormente en Nachel. Y te agradezco porque gracias a vos me pude comunicar con el ministro. El ministro también... No, pero está bueno que te hayas involucrado en lo que estaba pasando en esa pandemia. No, son situaciones difíciles y en nuestro compromiso estar en esos problemas. Claro. Así que bueno, finalmente el día lunes se pudo solucionar el tema. Se habló con jueza de familia, con el ministro, con el jefe de policía, con la representante de Ni Una Menos, de la Secretaría de la Mujer, la familia mucho involucrado. Había que dar una solución y era urgente. Por suerte el lunes ya se solucionó todo el tema. Pregunta, Gustavo, para Miguel y para Daniel. Intendente, usted tiene un pueblo que es casi netamente industrial. Sí. Hoy estamos reconocidos como el tercer polo industrial de la provincia. Y en la próxima gestión queremos reafirmar, queremos asegurar eso porque es la fuente de trabajo tanto para Nachel como para todas las zonas de influencia. Las industrias han crecido ahí, ¿no? Sí, han crecido y están en pleno crecimiento y con una proyección a futuro importantísima. A pesar de la situación económica que vive el país, que no le es fácil, hablar de inversiones millonarias en dólares no es poca cosa. Y la fuente de trabajo que te genera para la localidad. Eso es fantástico que pase, ¿no? Seguro. Hoy contamos con muy buen apoyo del gobierno de la provincia. Queremos generar en esta próxima gestión un parque industrial con todas las necesidades. Apagada de desafíos. No, no, no. Y lo tenemos muy avanzado. Así que de esa manera poder reafirmar el tercer polo industrial que es Nachel hoy en la provincia. Bien. Dani, ¿qué desafíos te has impuesto para el futuro? Muchos. A mí me encantan los desafíos. Y realmente muchos. Nosotros estamos trabajando junto con el gobernador. Junto con Adolfo también, que es un vecino más hoy de Potrero de los Funes. Y que sueña Potrero de los Funes. Y sueña el mejor Potrero de los Funes. Estamos trabajando en un proyecto de un camino nuevo. Un ingreso nuevo a Potrero de los Funes. Por arriba de la sierra. donde hoy es totalmente necesario porque salir un fin de semana de Potrero de los Funes. Estamos demorando 30 minutos en llegar a la rotonda de las chacras. La cantidad de gente que nos está visitando realmente amerita tener un ingreso nuevo por detrás del cementerio parque. Ah, claro. Por donde era el antiguo camino del ingreso a Potrero de los Funes. Que por otro lado es una belleza porque entramos por el alto, viendo toda la villa turística desde la sierra. Que realmente si ya Potrero encanta, va a encantar mucho más. Queremos tener una... Estamos dibujando, trabajando en un anteproyecto. Este, donde tenemos una costanera flotante desde el Hotel Internacional hasta el Parque Nativo. Esto va a generar más turismo. Estamos trabajando en 5 senderos. Inauguramos uno ahora. En el próximo mes, en octubre, inauguramos el primer sendero de Potrero de los Funes. Y no queremos convertir en la capital provincial del senderismo. Con la realización del proyecto, que son en total 5 senderos, donde también le va a dar al turista y a la gente que vive del turismo en Potrero de los Funes, al hospedaje, al comercio, más días para pegnotar en nuestra localidad. Digo, y vos Miguel, ¿cuáles son los desafíos que te has impuesto para el futuro? Mira, una de las cosas es tratar de lograr una mayor inserción laboral en nuestra gente, que a pesar del crecimiento de la industria, sigo teniendo mucha desocupación. Tenemos un grave problema, que es la no terminalidad de la secundaria. Hemos hecho una encuesta... Un relevamiento. Un relevamiento. Las personas de 40 años para abajo, hay muy pocos que han terminado la secundaria. Tenemos que trabajar en planes para que esta gente pueda terminar la secundaria y de esa manera lograr la inserción laboral. Hoy en día las empresas te requieren mano de obra especializada. Ya en el año se estuvo trabajando con distintas capacitaciones que venían de la UPRO. Ah, eso te iba a preguntar. Para darle otro tinte, digamos, de importancia a los currículum de los chicos. Obviamente que vamos a seguir trabajando fuerte en ese tema, porque es lo que nos hace falta. Tenemos que llegar a tener prácticamente una deserción. En realidad la deserción en la secundaria es un mal que vive la educación toda. Y en el caso de ustedes está bueno que lo tomen como un desafío para tratar de resolverlo, por supuesto. Claro, ahora con todo el programa Becas se va a hacer mucho hincapié en los chicos que están estudiando o los que han dejado de estudiar para lograr la terminalidad en ellos. Y después, con el relevamiento de todas las personas menores de 40 años, ver, porque hay distintos programas, para que puedan terminar. Algunos les faltan materias de quinto y sexto año, otros les faltan dos o tres años y otros les faltan todas las secundarias. Organizarlos para que en lapsos cortos se puedan terminar. Daniel, vos fuiste uno de los pocos que hablaste de cómo afectaba el tarifazo, los tarifazos al sector turístico. ¿Sigue esta situación en la villa o de alguna manera se ha mejorado? No, en todas las villas turísticas, no solamente en Potrero de los Funes. Claro. La eliminación de los feriados puentes fue tremenda para las villas turísticas. El tarifazo de luz, el tarifazo de gas ha sido realmente demoledor para los comercios y para los hospedajes. Lo mismo con el aumento de las naftas y de los hospedajes. Y sumémosle a esto la desocupación, la clase media es la que va a cocinar a Potrero de los Funes. Si no tiene trabajo, no puede juntar dinero para las vacaciones. Y por otro lado, realmente el corte de la Ruta 7, que viene también desde hace muchísimos años sin una solución, nos genera otro problema para que la gente también llegue a San Luis y a Potrero de los Funes. Yo creo que hay un conjunto de situaciones que realmente han perjudicado a todas las villas turísticas, que por otro lado los emprendimientos locales empiezan a caer y nos genera esto, lo que dice el Intendente, que es una mano de obra desocupada. Digo, les quiero reconocer a los dos porque los conozco una virtud que es la de escuchar a la gente. Tanto en el caso tuyo, Daniel, como en el caso de Miguel, son dos tipos que aún desde la función y teniendo otro montón de cosas que hacer, escuchan los reclamos. Digo, estamos en un momento político y me parece que esto va a jugar enormemente a favor de ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están viviendo desde esa óptica? ¿Sí? Reclamos siempre vamos a tener los intendentes, o sea, es algo que es bastante lógico. Sí. También hay una realidad que se la tenemos que contar al vecino. Generalmente las demandas superan a los presupuestos, pero en la medida de que podemos vamos realizando todos los reclamos y vamos dándole solución absolutamente a todos los problemas. Desde Potrero de los Funes nosotros tuvimos dos ejes de trabajo durante estos años. Uno fue la inclusión a través del deporte, de la cultura y de generar trabajo a los jóvenes. Y el otro fue el turismo, que realmente nos abrió la puerta para que Potrero de los Funes siga creciendo. Claro. Y lo vamos a seguir trabajando de la misma manera. La inclusión y el turismo, sumándole ahora al medio ambiente, van a ser los tres ejes fundamentales en la próxima gestión si la gente así lo decide. ¿Miguel? También, lo importante para llevar una buena gestión adelante es escuchar a la gente, tanto uno como todo el equipo. Tienen que estar atentos a la problemática, a la situación que vive cada vecino, porque muchas veces son reclamos mínimos que simplemente tenés que escucharlos y tratar de buscar una solución. Eso yo creo que ayuda muchísimo. Y ha sido un poco el compromiso, aparte de mi forma de ser, saber la problemática que tenemos en el pueblo para poder buscarle una solución. A ver, dame WhatsApp algunos, ¿sí? Como para que la gente siga participando. Bien trombeta, por decir la verdad, sobre el delincuente Posh. Y a ver, dame otro. Hacía, había un mentiroso peor que Clarín. Sí, no sé lo que dice después. ¿Sí? Ah, el puntano. Sí, el puntano punto com. Sí, tenéme preparado el informe de mentiroso punto com, porque lo vamos a repetir. ¿Podríamos vivir tan ciegos los puntanos? Menos mal que existe un programa como este para abrirnos los ojos. A ver, dame otro. Primero, ¿por qué no hablan del predio Granja de la Madia que Ponce no hace las casas? Alberto, Adolfo, Poggi y Ponce son todos la misma lacra. Le dan la cara a los de afuera y no los que nacieron aquí. Yo hoy cumplo 14 años alquilando en pareja y tengo tres hijos. A ver, dame otro. ¿Sí? Bellas mujeres puntanas que hoy viven sus sueños cumplidos. Es así, ¿eh? Gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Hay cientos de WhatsApp, así que gracias. Ahí me estaban poniendo otro más. Le pido disculpas a toda la gente porque no podemos leer todos. Les agradezco a los dos. Lo último que quieran decir, ¿confiados para octubre, para el 22 de octubre? Sí, muy tranquilo porque realmente yo no trabajo el último mes para una elección. Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace muchos años. La gente nos conoce. También sabe de nuestra experiencia en la gestión. Por otro lado, soy un vecino de Potreo de los Funes. Trabajo para mis vecinos. Así que con la tranquilidad de haber cumplido y con el compromiso de seguir cumpliendo los próximos años. Miguel. Igual. Siempre uno trabaja por la comunidad. En este tiempo estás más abocado a lo que es campaña política. Pero realmente contento porque la gente te recibe bien. Ya hay clamos, tenés poco, que eso es bueno. Así que yo creo que los resultados del 22 van a ser más que buenos. Gracias. ¿Algo para decir? Un dato, Alberto. Sí. Ambos superan el 50% de intención de voto. Por lo tanto, es muy probable que en octubre vuelvan a ser intendentes. Muy bien. Y nosotros somos el oráculo. Es decir, usted tiene que venir acá y nos preguntan. ¿Vamos a ganar? Y mira, no sé. Si le decimos así, ustedes empiecen a preocuparse. ¿Los dos superan el 50% de intención de voto? Bueno. Váyase tranquilo. Cada uno a su casa. Hay que trabajar. Que le va a ir bien. Hay que seguir trabajando. Informe. Lo vemos. No tengo otra cara para justificar lo que van a ver en este boom-up de la noticia política. José Ricardo, dueño de un desorden de personalidad múltiple latente, se ha transformado con el paso de los años en un político de dos caras. Por ejemplo, antes opinaba esto del PRO. El PRO es un partido que inclusive no está organizado plenamente. Y ahora, opina esto. Un presidente que escucha. Hace mucho tiempo que un presidente... Ustedes lo han vivido todas estas últimas décadas. Se tomaban decisiones y no se volvían para atrás aunque fueran equivocados. Aquí hay otra actitud. Ricardo siempre tuvo una doble mirada de los temas. Como rector de la Universidad Nacional de San Luis, se hacía el democrático y tuvo conflicto con la moneda que recibía de la minera. ¡Olé, no! ¡Olé, no! ¡Olé, no! ¡Olé, no! ¡Olé, no! ¡Acabarcta! 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 Que sí, que no, que caiga un chaparrón, que no caiga, que caiga, que sí, que no. Como diputado doble discurso, se lo conocen por oponerse a la Universidad de Villa Mercedes. Pero resulta que hoy la interviene y habla maravillas de la misma. En su momento el mensaje era José Ricardo se opone a la Umbime. El diputado Ricardo era quien recorría las comisiones de educación, están las versiones aquí gráficas, recorría las comisiones de educación oponiéndose a la creación de otra universidad pública. La verdad es que José Ricardo quiere que la Umbime crezca como una universidad libre. El entonces rector de la Universidad Nacional de San Luis estaba en contra y operaba en contra de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Un espacio plural, interdisciplinario y por sobre todo creíble. Lamentable, lamentable, elisi llanamente lamentable. Lo importante es que la gente los conozca, que la gente se entere. Decimos una cosa y hacemos otra. Las dos caras de la moneda. Con Dios y con el diablo, River y Bosca, la cumbia y el jefe, Ricardo y Poggi, radicales y peronistas, unitarios y federales. Sería como si la to... Bueno, ¿se cortó o lo cortaron? ¿Sí? Porque faltaba del informe, ¿sí? Bien. Pati Farabelli, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para resolver toda una instancia... ¿Por qué no lo explicas vos jurídicamente, sí? Sí, la Corte está tratando un amparo directo presentado por Avanzar Cambiemos, que de alguna manera busca anular todo el proceso electoral provincial que tuvo como consecuencia, luego de las PAS, que la lista 83 fuera consagrada para que represente en las elecciones de octubre, en Pedernera, en Poirredón y en Ayacucho, la lista 83. Bueno, Pati, contame un poco cómo es la situación desde tu mirada. El otro día hablábamos en la radio precisamente de este tema y me parece que vos me ponías blanco sobre negro toda esta cuestión que indudablemente ha llegado hasta la máxima instancia y que se va a tener que resolver, supongo que en estos días, ¿no es cierto? Sí. En estos días. Bueno, primero quiero aclarar que yo no llevo ninguno de las causas actuales. No, 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 pero queríamos pedirte que... Tengo una mirada desde el punto de vista profesional de abogada constitucionalista y voy a opinar estrictamente como abogada y no como política en esta oportunidad. Sí. Porque todos saben que soy del frente y me he puesto a disposición del frente al haber perdido y no voy a tomar posición por ninguna de las dos listas. Es decir, voy a apoyar a la lista que resulte legítima de acuerdo al postular de la justicia. Digo, pero de cualquier manera... Sí. Vos tuviste una posición que la judicializaste, que llegó a la justicia federal y que te dio la razón a vos y por lo tanto le dio la razón a la lista de ustedes, a la de Lorenzo y a la tuya. Y bueno, esto se te debía haber traspolado a la lista provincial y parece que todo esto no está ocurriendo. Bueno, en principio la lista, el Frente Avanzar y Camemos, al momento de su presentación previo a las elecciones por ante la justicia federal, quiso hacer su reconocimiento. En dicha oportunidad, el juez de primera instancia, el doctor Maqueda, el juez electoral oportuno, le dio lugar a la presentación, pero con una salvedad, la inaplicabilidad de una de las cláusulas constitutivas del Frente, precisamente la cláusula 14, que es, digamos, la que fue eje de mi campaña, precisamente defendiendo el derecho a elegir y a ser elegido. Esa cláusula establece que, si bien no es aplicable, que todos los postulantes a ser elegidos, los posibles candidatos, debían ser avalados por los presidentes de los partidos políticos y o por sus apoderados de cada uno de los cinco partidos pertinentes en cuanto a la afiliación que correspondiese. Esa cláusula Maqueda la declaró inaplicable, toda vez que no era conteste con, en primer término, las cartas orgánicas partidarias de los cinco partidos, tampoco con la constitución provincial, ni con la constitución nacional, y mucho menos con los tratados que poseen jerarquía constitucional luego de la reforma del año 94. ¿Por qué? Porque en esa cláusula se estaba privando, precisamente, del derecho de representación, que es un derecho sagrado y que está contemplada en el arca sagrada y en los principios dogmáticos de la constitución. Y ese, precisamente esa cláusula, al dejarse inaplicable, fue lo que me decidió a mí, el día 24 de junio, a posteriori de ese fallo, a presentarme como candidata independiente, sin representar ninguna lista interna del partido radical. Esa cláusula, esa sentencia, jamás el Frente la apeló. Por ende, está firme y consentida. Y, como hablábamos el otro día en tu programa, nadie puede ir en contra de sus propios actos por una teoría que defendemos en derecho. Es decir, que nadie puede decir, tener un actuar en la órbita o esfera de gobierno federal y otro actuar diferente en la órbita o esfera de gobierno provincial. Pati, a tu entender, de tener consentida, consentido, digamos, avanzar, cambiemos la sentencia en la Cámara Electoral Nacional. Sí. El no haber agotado la vía local en cuanto a recursos. Jurídicamente, ¿vos crees que la Corte puede fallar a favor o en contra de las pretensiones de Poggi y de Ricardo? Bueno, existe, estrictamente jurídica la respuesta, para acceder a la competencia de la Corte hay que cumplir con lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 116 y en el 117 y también en un decreto ley específico al respecto, que es el 1285 del año 58, en donde exclusivamente cuando una provincia es parte, se debe mantener una cuestión de índole federal. Es decir, que se tiene que plantear la inconstitucionalidad de una ley local, de un tratado con potencias extranjeras o de cuestiones estrictamente federales. Lo que no ocurre en el caso, porque en el amparo que ha interpuesto el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, en contra del gobierno de la provincia de San Luis, se están tratando de rebatir o de revisar cuestiones de jurisdicciones locales, como por ejemplo, revisar los distintos fados del Tribunal Electoral Provincial o de los jueces de primera instancia, o actuar de carácter administrativo o de carácter legislativo netamente del derecho público provincial. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué suponen que va a pasar? Digo, la Corte tiene que resolver este tema en esta semana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué crees que va a pasar? Digo, ya hubo una decisión, un fallo. Hubo un dictamen de la Procuración de la Nación que de alguna manera le dio cierta admisibilidad al recurso y pidió a la Justicia Provincial que enviaran todos los expedientes completos para poder evaluarlos. La Corte ahora tiene no solamente esos expedientes, sino también tiene la presentación de Pupagundes, que de alguna manera como tercer interesado busca defender su derecho ganado en la justicia local. Bueno, veremos qué se resuelve. Espero que la política no meta la cola en esto, ¿no? Digo, espero que la política no se entrometa, que la justicia pueda actuar como corresponde, que haga lo que se debe y que no haya ninguna influencia. Macri tiene dos jueces dentro de la Corte que van a responder a sus intereses, que son Rosenkranz y Rossati. Veremos qué pasa. ¿Vos qué crees que va a pasar? Yo creo que si contemplamos la doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solamente se puede llegar en este caso, toda vez que avanzar y camemos por San Luis, ha sido parte actora en todos los juicios de la justicia provincial a través del Recurso Extraordinario Federal, pero eso no es posible porque aquí en la justicia provincial debieron haber sorteado cualquier valla constitucional que se interpusiera. ¿Pero qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que la Corte va a decidir? ¿De tu experiencia? Bueno, si él conteste con el fallo de Imasio, que es el que está en vigencia jurisprudencialmente, les va a rechazar el recurso por competencia apelada porque no agotaron la vía local procesal. ¿Esto se resuelve esta semana? Sí. ¿Esto se resuelve esta semana? Gracias, Pati. Gracias por haber venido. Ha sido un placer. A ver, dame WhatsApp. Más, tenemos más, muchos más. Felicitaciones al Intendente de Nachel, excelente gestión, cambiaste nuestro pueblo y hoy podemos soñar con el progreso siempre con vos, dice Ariel. A ver, dame otro. Quiero felicitar a Miguel Bertola por su Intendencia, Marta de Nachel, dame otro. Por otro, ¿por qué no investigan a la contadora que tuvo Poggi, que fue la Torre Escapielo, que se robó todo y le hizo el estudio de danza a la hija en Puertas del Sol con plata del Estado y nadie le pidió, no sé qué, de qué hizo con la plata del Estado? Gracias. ¿Sí es Teresita Capielo? ¿Teresita Capielo? No, yo la conozco, una gran mujer. Gracias, Ponce Poggi, por darme trabajo. La semana que viene empezamos a cambiar techo, ventanas y puertas que no cierran. Cloacas sin conectar en el barrio del Plan Solidaridad. 150 viviendas en Estrecia del Sur, al igual que las 34 viviendas que están al lado. La gente está enojada, parece, le mandan saludos a tu mami, dice. No deben ser buenos. A Bertola no le hace falta demostrar nada porque ha hecho todo por nuestro pueblo y hoy está en pie, difícil está para Oliva tratar de demostrar lo que no ha hecho en dos años como concejal. Adolfo y Miguel van a levantar el departamento de Chacabuco. Oliva es la candidata de avanzar. Cambiemos, ¿sí? Además, Alberto Trombeta, propongo recuperar el hospital de boxes de Potrero de los Funes para el pueblo de Potrero, ya que fue concesionado, privatizado en la administración anterior a una médica amiga para hacer una clínica privada de cirugías plásticas. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar de ese tema en la próxima. ¿Vamos a hablar? Hay mucho para hablar. Porque vos sabés a quiénes se lo van a adjudicar, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de la posverdad, la de que construir la verdad a partir, es decir, construir una falsedad a partir de una verdad. Es decir, ante un hecho que se hace, la réplica es una mentira que la quieren transformar en verdad. Esto se conoce comunicacionalmente como la posverdad. Miren este informe que tiene que ver con todas las mentiras que se han dicho en relación a muchas de las cosas que han pasado en este tiempo y que seguramente a ustedes las están gozando. Mentirosos.com Miren este informe alquiler. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, les agradecemos muchísimo que estén. Con ellos vamos a hablar en instantes. Nos vamos a ir a una pausa. Tenemos un informe vinculado con la salud. Todo lo que quedó maltrecho y que hubo que rehacer para que la cosa funcionara. Y las cosas que se han hecho últimamente que han sido muchas. Que me parece que es muy importante porque el talón de Aquiles parecía estar ahí. Hay que reflejarla. Hay que reflejarla. La vamos a ver cuando volvamos. Y tenemos un informe en el Tribunal de Cuentas que nunca lo aplicó. Podría haber hecho un juicio de responsabilidad. No lo hizo. No sé por qué no lo hizo. Bueno, vamos a ver el informe y lo analizamos. Dale. Cuando volvemos, está la gente de la UTA. Hay un problema con Transpuntano. Realmente complejo. Y vamos a hablar con ellos. Pausa. Bueno, nos había quedado una factura para mostrar. De la Fundación Emprender. Los tipos hacían cualquier cosa. Facturaban lo que venía. Nadie controlaba nada y se gastaron toda la plata que era del Estado. Ahí está. Carranza, Verónica, Vanessa. Entre otras cosas, facturaban este tipo de cosas. Cerveza, Quilmes, 24. Tomaban bastante. Debe haber hecho... A ver qué fecha tiene. Octubre. ¿Eh, Pascuali? En octubre, con calorcito se toma cerveza. Vinos. A ver qué vino es. Un Colón Malbec. Fernet Branca. Whisky. Y 60 vasos de trago largo. ¿Sí? Fiesta. ¿Eh? Fiesta. Fiesta, claro. Pagado. Lo pagaron con guita del Estado. Es decir, tenés que ser un turro para hacer eso. Es decir, a ver, no te tiene que importar nada. Pagar eso, que tiene que ver seguramente con una... Una... Festichola. Sí, no lo quería decir. Con una festichola. ¿Sí? Con plata del Estado. Es salvaje, muchachos. Ustedes tendrían que ir presos. Se tendrían que meter solo en la cárcel. Es decir, la gastaron con guita del Estado. La Fundación Emprender. Toda una falsedad. Queremos mostrarles este informe que tiene que ver con una de las áreas más sensibles del Estado. La salud. La salud. Lo vamos a reiterar en el próximo programa. El Estado en el que esta administración encontró a la salud las cosas que se están haciendo y las cosas que se están proyectando. Informe. Poggi. El hombre que pensó que la salud de San Luis la arreglaba haciendo caminatas. Poggi e Isa le quisieron hacer creer a la provincia que con las caminatas, el reparto de remeras, gorritos y los kioscos saludables se hacía política sanitaria. No, así se hace política partidaria. Y es lo que hicieron con la salud pública de la provincia. Por eso, el ministerio no atendía los reclamos de quienes vivían a diario un sistema en crisis, lo que llevó a los médicos a cortar la ruta en septiembre del 2012. La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, con su sigla APTS, decía que además del problema de los bajos salarios, que trae como consecuencia la renuncia de profesionales de la salud pública, objetaban las medidas tomadas desde el gobierno, que ya no disimulaba el avance privatizador de los servicios que se prestaban en los hospitales. Mientras ellos seguían de caminata, un tema de altísima sensibilidad en salud es la oncología. Por eso, conmocionó tanto el escándalo de la quema de medicamentos vencidos entre los que había gran cantidad de drogas oncológicas. Recordemos que se detectaron medicamentos indescartables vencidos por un valor cercano a los 7 millones de pesos, a los que había que agregar unos 2 millones de pesos más por el costo aproximado de deshacerse de los fármacos y el material patológico vencido, ya que por ley se debe realizar un proceso diferente al de los residuos domiciliarios. Las fechas de vencimiento son del año 2014 y 2015, y del Ministerio de Salud declararon Todo lo encontrado fue adquirido por ser utilizado en el sistema de salud pública de la provincia y esto demuestra la desidia y el desconocimiento de las autoridades del gobierno anterior. A estos 7 millones de pesos mal gastados por la gestión Poggi, habría que sumarle una deuda de 12 millones de pesos en concepto de ayuda social por la compra de prótesis y la falta de inversión en insumos odontológicos, donde la última compra fue en el año 2011. A esto tendríamos que sumarle las supuestas inversiones en alta tecnología que hizo Poggi. El Centro Oncológico del Hospital de San Luis estuvo cerrado a mediados del año 2015 porque la Autoridad Regulatoria Nuclear, con su sigla ARN, le pidió las actualizaciones correspondientes según los protocolos y normativas para su habilitación y puesta en marcha. El Ministerio de Salud decía que las demoras se debían al problema con las importaciones, pero la ARN comunicó que se advirtió al Centro de Salud con un año de anticipación, que debía renovar la tecnología. Sin embargo, al llegar la fecha límite, aún no contaba con esta medida de seguridad. Luego continuaron las mentiras. Poggi inauguraba con bombos y platillos en noviembre del 2015 las refacciones hechas a la bomba de cobalto y la supuesta inclusión de un acelerador lineal, que es lo que se usa en la actualidad para las terapias oncológicas. Hemos comenzado, además, con el montaje del acelerador lineal que esperamos esté funcionando en no más de 90 días, decía Poggi en El Puntano el 17 de noviembre del año 2015, confirmando así que las mentiras tienen patas de Poggi. Porque recién el pasado jueves, la directora del Centro Oncológico Provincial, María José Cibetti, dijo que la gestión anterior lo inauguró dos veces, pero el acelerador lineal no está porque no lo compraron. Recién esta gestión ordenó la provisión de la última tecnología al centro y la autarquía del mismo. Es decir, que se maneje en forma independiente para evitar demoras burocráticas porque los pacientes no pueden esperar. No te puedo creer, no lo compraron. Es decir, hicieron todo el circo como si lo hubieran comprado y no lo compraron. Bueno, campeón de vender humo. Sí, realmente no, pero digo, en la salud generar este tipo de cosas es un verdadero despropósito. A ver, dame whatsapps y mensajitos que están llegando a las vías de comunicación que tenemos abiertas. Felicitaciones a Miguel Bertola por lo hecho en mi querido Nachelo. Un abrazo de José Irusta, desde Merlo. A ver, dame otro. Hace 18 años que estoy en San Luis y todavía no consigo un trabajo en blanco. Dame otro. Dame otro. Yo, años que estoy separada, les he pedido casa, trabajo y no tengo respuesta. Tengo 55 años, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Y eso que los vengo votando, cuando ya cumplí 18 años, cuando Adolfo se postuló por primera vez, me llamo Virginia, ¿por qué no leen todos los mensajes? Bueno, lo estamos leyendo. A ver, dame otro. Tenemos cientos de mensajes. Hola, buenas noches. Felicito al intendente de Nacher por su muy buena gestión. Un ejemplo, saludos a todos. A ver, dame otro, dame más, dame más. Hola, señor Daniel, gracias por ayudar. Mi nieto Joaquín, tercero, soy la abuela de Joaquín, que Dios lo bendiga. Dame otro, dame otro. Hola, buenas noches. Estoy escuchando el programa. El señor intendente del Potreo dirá que es muy hermoso el lugar, pero tendrían que decirle a los comercios que no estafen con los precios. No puede ser que una coca de un litro esté costando 75 pesos. Así corren al turismo. Me meto con la gente de la UTA y después buscame WhatsApp que estén vinculados con el área de salud. Está la gente de la UTA, Alberto Ayala, que es el interventor. Gracias por estar. Carlos Lemos y Lucio Orozco. A los tres, muchísimas gracias. Se ha resuelto un tema que para nosotros venía complejo. De hecho, cuando los invitamos estábamos en el medio de todo el problema con Transpuntano. Es decir, ustedes habían hecho un pedido de que realmente se revisara el estado de los coches. ¿Es así? Cuéntenme un poquito mejor ustedes. ¿Cómo le va, Alberto? Buenas noches. Gracias. Bueno, nosotros desde el gremio, mediante denuncia que recibimos de los delegados, hemos hecho las denuncias en el programa de relaciones laborales, a la cual también de ahí ellos mismos intervinieron y se han detectado fallas, a la cual nosotros no teníamos respuesta a los pedidos nuestros. Y bueno, se llegó hace dos semanas atrás a una asamblea en punta de línea. Todo esto, lo que venimos reclamando ya desde hace tiempo, y bueno, sucedió lo del día domingo. Ahí está, ahí lo estamos viendo, tenemos el gol. Y bueno, ahí está, el colectivo que se estrelló contra un colectivo como consecuencia de habersele desprendido un neumático, ¿es así? ¿Estoy diciendo ahí? Sí, exactamente. Es un problema mecánico a la cual se le desprende la rueda por salirse el tornillo de seguridad que tiene la masa a la punta de eje. Claro, ustedes ya venían planteando la necesidad de que se hiciera un mejoramiento al servicio de transporte en general. De hecho, estuvieron algunos consejeras aquí que aceptaron que esto era así, que realmente había carencia en el mantenimiento, ¿sí? Sí, eso es puntualmente lo que nosotros reclamamos para Transpuntano, pero ya desde hace tiempo. Claro. Nunca hemos tenido una respuesta concreta, favorable, para que nosotros nos andamos un poco cómodos al salir a trabajar. Y en estos últimos tiempos se vio... ¿Faltan unidades, Alberto? Puede faltar, pero el tema es que posiblemente con la cantidad de unidades que tienen, si estuvieran en buenas condiciones sería bueno el servicio. El otro día estuvo Cabrera acá, ¿sí? El concejal Cabrera. ¿Qué fue lo que nos dijo Gustavo? Que en realidad no se hacía el mantenimiento porque los horarios estaban trastocados, dado vueltas. Es una cosa rarísima que solamente lo entendió él. Le mando un saludo a Juan Domingo Cabrera, pero lo entendió él nada más. Lo concreto es que en realidad el problema que tienen los colectivos es que tienen mucho rodado y el mantenimiento prácticamente no existe. ¿Es así, Lucio? Es así, Alberto. La falta de mantenimiento últimamente en las unidades se ha visto reflejado en lo que pasó. Y lo que se puede haber dicho el concejal Cabrera es que, por ejemplo, Alberto, yo, que venimos de empresa de año, del año 91, el turno noche que se tiene que trabajar en el mantenimiento siempre estuvo. En 2012, cuando asume el ex presidente Mariano Estrada, lo saca el turno noche. Pero mal al sacarlo porque es el momento que hay que... Es el momento que tenés toda la flota. Claro, claro. Es el momento en donde vos podés hacer el service, donde vos podés regular frenos. Es el momento justo. Con cuatro, cinco, seis mecánicos, yo creo que los coches al otro día, cuatro y media de la mañana, cinco menos cuarto cuando ya están... Pero ese fue un reclamo de ustedes muchas veces. Es decir, el hecho de que se hiciera el service de noche. Yo lo recuerdo a Beto y a ustedes precisamente haciendo ese reclamo. Sí, ese reclamo se hizo siempre. Claro. Pero eso ya no viene de Estrada, sino viene ya de la gestión que estuvo Rico cuando estaba la señora Íscaro de gerente. Bueno, ahí decidieron sacar el turno noche. Lógicamente que por ahí cabe mal en que nosotros tengamos que decir sí, tienen que trabajar de noche, pero es por la necesidad que tenemos nosotros. Porque no puede ser que un colectivo se tenga que sacar de la línea al mediodía o a la mañana, a media mañana, para hacer algún service. Por supuesto. Hubo una situación polémica que tuvo que ver con un video donde hubo un maltrato que según ustedes, digamos, venía de hace bastante tiempo de Estrada con los choferes. ¿Esto se pudo resolver, digamos, con el intendente y con los secretarios? Carlos, ¿quiere responder usted? Buenas noches, Alberto. Esta situación que vivimos, que fue ahora... Sí, esta semana. Esta semana, sí, aparte de maltrato, una falta de respeto total, ya se había manifestado este presidente de esa manera, para nosotros no era nueva esa situación. Sí. Digo, de cualquier manera, una situación no solamente indecorosa a partir de los términos que se utilizaban, sino de extrema violencia, ¿no? Una situación violenta, porque lo que le estaba diciendo Estrada a este chofer era que, bueno, que iba a llegar a la violencia plena, digamos, ¿sí? Violencia... Violencia... Concretamente decía, te voy a cagar a trompada, le decía Estrada, ¿sí? Ofensiva, humillante y lo que no salió grabado. Claro. Aparte, lo que no salió grabado. De manera despectiva se refirió a este muchacho. Mariano Estrada ya no es más el presidente de Transpuntano. Bueno, era hora que Ponce, ante tanta insensatez en los últimos tiempos, tomara una actitud sensata. Ponce era un tipo que parecía que se había tomado el rumbo correcto, ¿sí? Indudablemente la tintura le está haciendo mal, lo está afectando, ¿sí? Ha vuelto a esos rasgos histéricos, que es un rasgo femenino, ¿sí? Que lo caracterizan y ha empezado a tomar decisiones que son absolutamente opuestas a lo que debería ser, ¿sí? Es decir, volvió a ser lo que era Ponce antes. Un histérico que toma decisiones incorrectas, ¿sí? Digo, ustedes habían planteado unas acciones, iba a decir un paro, pero en realidad usted me corrigió antes de que empezáramos el bloque, acciones concretamente para mostrar precisamente su descontento frente a todo este escenario, ¿sí? Sí, nosotros, bueno, después de esta situación del día domingo, se ha hecho la presentación que el mismo día lunes íbamos a hacer una asamblea en punta de línea, pero por falta de tiempo en la parte administrativa decidimos no hacerlo porque, bueno, no queríamos también comprometer a los compañeros por cualquier situación que sucediera. Entonces se hizo la presentación correspondiente. Hemos hecho la presentación en el programa y el secretario de gobierno del municipio nos llama a una reunión a la cual hemos asistido, el cuerpo delegado, nosotros, y bueno, se llegó a un acuerdo. Ya nos decían de que el presidente Estrada ya había renunciado. ¿Quién es el nuevo presidente? El nuevo presidente no. No, 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 sí tienen designado ya al gerente a la cual hemos tenido una reunión y en base a eso nosotros, José Luis Vina, un señor... No, ok. Un señor que ha estado trabajando ya anteriormente en la empresa y, bueno, en su momento que estuvo lo ha llevado bastante bien, entonces por eso mismo al tener la reunión del día de hoy nos sentimos un poquito... Más tranquilos. Más tranquilos, pero sí, la medida que teníamos prevista para el día viernes está suspendida. Suspendida. Carlos, Lucio, Beto, digo, los choferes de Transpuntano, ¿están contentos, están felices? ¿Cuál es el estado de ánimo que predomina? Hay mucho malestar, que eso te lleva a la inseguridad que te da de trabajar todos los días en una unidad que no sabes qué problemas va a tener. Claro. No nos olvidemos que estamos transportando gente. Por supuesto, claro. Entonces el ex presidente se manifestó para sacarse culpa diciendo que había sido un sabotaje. ¿Eso, el accidente? Una incoherencia total. El día anterior que se cortó la dirección. El primer accidente que fue el 29 de agosto en Padranero. Para eso deberían tener un kamikaze, ¿no? Que está dispuesto a estrensearse contra un árbol, ¿sí? En vez de hacerse cargo de su falencia y asumir sus propios errores, salió diciendo que era un sabotaje, que iba a investigar. Ningún chofer va a atentar contra su propia vida y con la vida de los pasajeros que lleva. ¿Gustavo? No. Bien. Digo, esto ojalá que esté resuelto definitivamente. Para que esté resuelto definitivamente seguramente va a haber que comprar algunos colectivos para que haya más ómnibus, me parece, porque hay más gente que viaja, hay más frecuencias, ¿sí? Es decir, más allá de las decisiones que se están tomando para tratar de frenar el ingreso del interurbano a la ciudad. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, nosotros, o sea, somos representantes de los trabajadores, entonces es una cuestión política que la tendrían que arreglar ellos. No, no lo quiero comprometer. No, 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 está bien, pero que te quiero dar la opinión mía directamente sobre el tema del transporte interurbano. Tendrían que tener algunas paradas precisas, sacarlo sería imposible, porque si no la gente tenía que pagar 3 o 4 pasajes para llegar al centro. Pero sí lo que podrían hacer es tratar de cambiar el tema de las paradas cuadra por media. Que tengan paradas específicas, cada 5 o 6 cuadras. Pero no que los dejen en la loma a 20 cuadras, ¿sí? Está bien, y eso tendrían que arreglar la parte de transporte de la provincia con el programa de transporte municipal. No, pero desde esa idea que ha planteado Ponce es absolutamente ilógica. Lucio, Carlos y Beto me dicen lo último que me quieran decir. Ustedes cumplen un rol muy importante dentro de la sociedad porque son los que reúnen el servicio de transporte. Hay muchísima gente que viaja precisamente en ómnibus, en colectivo, que utiliza este medio. Y me parece que lo lógico es que estén en muy buenas condiciones, ¿sí? Queremos agradecerte este espacio y... Bueno, este espacio está abierto siempre. Gracias por la preocupación manifestada hacia los pasajeros. Compañero, ¿sí? Compañero, ¿sí? Lo que yo quería, lo último, es darle tranquilidad al pasajero que el día viernes va a haber un servicio normal. Si nosotros siempre, como les dije recién, la medida está suspendida, entonces vamos a ver en esta próxima semana cuál es la situación dentro de la empresa. Y si nosotros vemos un cambio, bueno, vamos a seguir acompañando esta gestión. Les agradecemos, ¿eh? Gracias. Quédense, quédense, quédense. Porque nos tenemos que despedir, pero nos vamos a despedir con esto, Gustavo. El Tribunal de Cuentas mandó a la legislatura las cuentas de inversión del año 2014-2015. La legislatura las rechazó. Volvieron al Tribunal de Cuentas, por lo tanto, el Tribunal de Cuentas estaba abierto a la posibilidad de qué? De hacer un juicio de responsabilidad fiscal. Sin volver a revisar las cuentas. Estoy hablando de la gestión de Poggi, ¿sí? Sí, exactamente. El Tribunal de Cuentas dictaminó en forma negativa y determinó una serie de responsabilidades de los funcionarios del 2014-2015 que son muy gravosas para el Estado y que le han ocasionado pérdidas y daño patrimonial al Estado de muchos millones de pesos. A ver, vemos el informe. Poggi, el contador al que no le cierran las cuentas. El Tribunal de Cuentas Provincial le ha hecho múltiples observaciones a las cuentas de inversión 2015 correspondientes al último año de Claudio Poggi, gobernador. En primer lugar, el presupuesto 2015 consistía en 12.065.825.578 pesos. Pero lo recaudado terminó siendo una cifra cercana a los 14.500 millones de pesos, mientras que lo gastado fue más de 15.600 millones. O sea, que el déficit es superior a los 1.100 millones de pesos, lo que se condice a la perfección con el informe dado por la actual gestión de Alberto Rodríguez Sá cuando apenas asumió el cual hablaba de 1.176.510.916 pesos. Otra irregularidad se refiere a las inversiones en títulos públicos que tenía el gobierno provincial y que fueron vendidos por la gestión de Claudio Poggi. Entre estos títulos figura el Boden 2016, que fue vendido en su totalidad, el discount y bonos del Tesoro de Estados Unidos, que fueron liquidados en un 41%. En total, estas ventas suman 244 millones de pesos, pero se desconoce en qué fueron invertidos. La ley prevé que no se pueden liquidar estos bienes para pagar gastos corrientes. Y se puede presuponer que ese dinero fue para pagar estos gastos porque se excedió 4 puntos más de lo que autorizaba la Ley de Presupuestos 2015 y 2 puntos más de lo que autoriza la Ley Permanente de Presupuestos, dijo Oeste, recordando que, por ley, en San Luis no se puede destinar más del 50% del presupuesto provincial en gastos corrientes. Teniendo en cuenta el número global, 14.500 millones, estamos hablando de una cifra importante que serían unos 400 o 500 millones de pesos, señaló Sergio Oeste, titular del Tribunal de Cuentas de San Luis. En total, y a pesar de que por la devaluación aumentó el valor de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, hubo una pérdida neta de 88 millones de pesos. Oste también remarcó que hubo pérdidas en materia de obra pública. Hubo 40 transferencias no rendidas por montos que superan los 62 millones de pesos de distintos programas nacionales. Esto, desde una perspectiva, puede entenderse como una deuda pública. Si yo te doy la plata para, por ejemplo, que me pagues la luz y no me das la boleta, esa plata está pendiente de rendición y se puede considerar una deuda, dijo Oste, quien explicó que si bien la rendición provincial no está disponible, al Tribunal de Cuentas le llega información de manos directamente del Sindicato General de la Nación. ¿Habrá perdido la boleta? Este tipo de inconsistencias no las hemos visto nunca, dijo Oste al respecto, esquivando todo tipo de preguntas sobre este aspecto. Bueno, nos vamos. Algo para Ponce, para Ponce, algo le está funcionando mal. Está pagando mal una carga familiar. Las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares. Está pagando 250 pesos cuando debería pagar 1.300. Por lo tanto, este es un llamado a los empleados municipales. En realidad es una advertencia, como para que lo sepan, una alerta para que lo tengan en cuenta, al sindicato municipal y a los trabajadores municipales. Ponce los está cagando. Les tiene que pagar 1.300 pesos por asignación salarial y les está pagando 250. Es decir que el resto, como está obligado a hacerlo, seguramente se lo debe llevar a él a la casa. En lugar de pagar 1.300 empleados municipales, le está pagando 250. Que conste el acta que lo tiene que hacer de esa manera. A la gente. Encerramos el programa con esto, que estuvo re lindo, ¿sí? Quédense con la verdad, con la realidad, con aquellas cosas que se muestran, con lo que es tangible, con el esfuerzo, con la idea de generar alternativas que sean superadoras. Y dejen de escuchar todo lo que cuentan a partir de esa verdad que construyen otros. Que es, por supuesto, al revés de lo que es. Y tiene como un único objetivo tratar de esmerilar esa realidad que es superadora, planteándola en un eje absolutamente negativo. y le voy a hablar a Macri. A Macri. Y lo tengo que hacer, Gustavo, ¿sabés por qué? Porque Macri es el presidente de todos los argentinos. Y uno debería pensar que no solamente tiene que actuar bien, sino que además tiene que estar bien informado para tomar buenas decisiones. Yo no quiero que a Macri le vaya mal. Tampoco me cae simpático Macri, ni me gusta nada de lo que hace. Pero le quiero advertir esto. Mirá, me voy a tomar la licencia de tutearte. No corresponde, ¿no, Gustavo? No. Señor Macri, presidente de los argentinos, usted tiene que saber que el candidato que tiene al senador acá lo va a cagar. El tipo es un traidor. Se robó todo. Se llevó todo a la casa. Va a ser rico él, los hijos, todos. ¿Sí? Es un cagador. Traicionó a quienes le posibilitaron ser. Lo va a traicionar a usted inexorablemente. Es como pedirle a un violador serial que no siga cometiendo el mismo ilícito. Son re-incidentes. Los traidores, con los traidores pasa lo mismo. Gracias. Chao. Canal 13. Bien nuestro.